El final del partido ganó Gimnasia, Gimnasia está en el Nacional B, le ha ganado a Chacarita 3 a 1. El final del partido ganó Gimnasia, Gimnasia está en el Nacional B, le ha ganado a Chacarita 3 a 1. El final del partido ganó Gimnasia, Gimnasia está en el Nacional B, le ha ganado a Chacarita 3 a 1. Carleani, que lo grita de esa manera, que recorre toda la cancha, que toma todos los brazos. El final del partido ganó Gimnasia, Gimnasia está en el Nacional B, le ha ganado a Chacarita 3 a 1.